Hola Teresa, mira bobo, ¿qué te está llamando? María Teresa, mira bobo, ¿qué te está llamando? Que por allá, por el baile bomba, te está buscando María, María Teresa, mira bobo, ¿qué te está bailando, mangando? María Teresa, mira bobo, ¿qué te está llamando? María Teresa, mira bobo, ¿qué te está llamando? Que yo pasé por la calle porque estaban bailando María Teresa, estaban bailando, estaban gozando con Juanjo María Teresa, mira bobo, ¿qué te está llamando? María Teresa, mira bobo, ¿qué te está llamando? María Teresa, mira bobo, ¿qué te está llamando? Y la sabrosa bomba María está vacilando, gozando María Teresa mira bobo que te está llamando María Teresa mira bobo que te está llamando Ahora yo quiero que tú vaciles la rica bomba De Puerto Rico María Teresa todo se asombra a mi bomba María Teresa mira bobo que te está llamando 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 Yo pasé por la calle y culpio estaban bailando María Teresa estaban bailando estaba gozando con Juanjo María Teresa mira bobo que te está llamando María Teresa mira bobo que te está llamando